Los profesores de la provincia de Albacete han participado este miércoles en una jornada sobre el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Ese es implicar a la comunidad educativa, que se estrechen lazos entre las distintas partes afectadas en esta seguridad y conseguir algo que entre todos creemos que es lo más importante, que es educar a nuestros escolares en la cultura del respeto a los demás. Con este plan lo que se pretende es mejorar la seguridad escolar, eliminando el acoso, la violencia de género y los delitos por las redes sociales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el Instituto de la Mujer se cuelan en las aulas para educar en valores. Resultados de control bajo el punto de vista policial sí lo hay, es decir, hemos detectado y se han hecho operaciones de acoso escolar o de abusos sexuales en las redes o de violencia sexual, algunos afortunadamente pocos en Albacete, en algunos institutos o colegios. Por lo tanto eso se está controlando pero pensamos que no vale con el control policial, que está siendo bueno, sino que hay que educar. Los padres de los alumnos también participarán próximamente en las charlas informativas sobre el plan para la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos.